¿Cómo van a terminar a final de año en parte de la Dirección General de Albuana? ¿Qué se tiene previsto? Gracias a Dios, estoy muy optimista, porque en el mes de noviembre superamos las recaudaciones en casi 500 millones de pesos de noviembre del 2019, lo cual es muy significativo porque recordemos que en noviembre del 2019 no vivíamos esta pandemia que hoy nos asota, y la pandemia paraliza las actividades económicas, eso es normal. Bueno, sin embargo, este noviembre ya lo hemos superado, estamos apenas empezando diciembre, y yo creo que sí, que vamos a cumplir las metas que nos ha trazado el Ministerio de Hacienda, y creo que es una muestra más de que la economía se levanta por la confianza que genera Luisa Binader, la confianza que genera este gobierno para las inversiones extranjeras, para las inversiones locales, genera que la gente comience a comprar y a vender bienes y servicios, y eso se refleja en la Dirección General de Albuana y también en la Dirección General de Impuestos Internos, que también ha levantado sus restauraciones en un porcentaje significativo. Y puede bien.